Hola a todos, en este vídeo les enseñaré cómo tener el mismo WhatsApp en teléfonos diferentes sin necesidad de ninguna app externa ni algo por el estilo. Primero tenemos el teléfono 1 a la izquierda, que es el que tiene WhatsApp instalado y se está usando de manera normal, y tenemos el teléfono 2 a la derecha, que es donde abriremos el WhatsApp del teléfono 1. El primer paso que haremos es irnos al teléfono número 2 y abrir WhatsApp. Nos pedirá elegir el idioma y aceptamos y continuamos. Veremos que nos pedirá el número, pero nosotros omitiremos eso. Daremos clic en los tres puntitos de aquí y seleccionaremos Vincular como dispositivo adicional. Se nos generará un código QR. Bueno, ahora nos pasamos al teléfono 1, estando en los chats presionamos en los tres puntitos de aquí y luego en Dispositivos vinculados. Presionamos en Vincular un dispositivo, nos pedirá los permisos, solo continuamos y elegimos solo esta vez y ya se nos abrirá la cámara automáticamente y ahora solo vamos a escanear el código QR del teléfono 2. Vean el proceso de vinculación y esperamos unos segundos. Vean que en el teléfono 2 ya me aparecen los chats del teléfono 1. Enviaré un mensaje en el teléfono 1 y vean que todo se refleja en el teléfono 2. Igual si mando mensajes del teléfono 2, todo se reflejará en el teléfono 1. Lo ven, así de fácil es como si solo tuviéramos un dispositivo. Bueno, espero haberte ayudado. Dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.